La Legión del Turia Buenas chicos, bienvenidos un día más al canal de la Legión del Turia Hoy como podéis ver tenemos aquí la declaración de la renta del canal No tenemos nada que ocultar, Hacienda y aquí lo tenéis en este formato Bueno, después de la broma, es que ya sabéis que de vez en cuando me gusta gastaros Vamos a hacer un unboxing de un tapete que nos ha regalado la casa de Wargame Tokens Es nuestro compañero Iván, la verdad es que se ha portado muy bien No sé por qué me estás enfocando cuando el unboxing es del tapete Y bueno, vamos a hacer el unboxing En este caso, es decir que esta casa tiene tapetes para todos los juegos, de todos los tamaños y de muchos materiales En nuestro caso, hemos elegido un tapete de poliéster Que nos va a venir muy bien para el juego de Marvel Crisis Protocol Que es por lo tanto 90x90 Como podéis ver, es una tela, entre comillas, es poliéster Entonces, esto en un principio se puede doblar como quieras Lo puedes guardar, venía en una fundita Pero como si esto te lo doblas así y así Y te lo llevas en el bolsillo o te lo llevas en la mochila a la tienda de juegos donde vayas a jugar habitualmente ¿Vale? O como si te querías llevar la acampada ¿Vale? El tema es el siguiente Se dobla como quieras y no genera arrugas en lo que es el tejido ¿Vale? Vamos a echar un vistacito Hay que decir también que se puede imprimir a doble cara En nuestro caso, solamente hemos decidido una cara por comodidad ¿Vale? Aunque bueno, lógico, son un par de caritas ¿Vale? Entonces, bueno Como podéis ver, este sería el tapete ¿Veis? Yo lo he estado apretando antes Y con una pasadita finita No queda ninguna marca en el tablero Fijaros, a ver si se puede acercar un poquito a la cámara El nivel de detalle altísimo de lo que es el dibujo O sea, se ve súper bien En lo que es la zona del césped En la zona de asfalto, en la alcantarilla Es, vamos Lo que os digo, vamos a comentar un poquito las características ¿Vale? Mientras saco miniaturas para que veáis como quedan en el tablero En un principio, lo que os digo Material poliéster ¿Vale? No refleja la luz Que yo creo que eso también en el vídeo lo podréis apreciar El peso, muy poquito No llega ni a medio kilo Dependiendo, por supuesto, del tamaño Y el grosor es menos de un milímetro Creo recordar que es 0,8 milímetros Por lo tanto, ya os digo Que doblado no ocupa absolutamente nada Además, lo que es el tapete Se puede personalizar con un layout que se llama ¿Vale? Dependiendo del juego Se puede poner marcadores O ciertas Pues, lo que son medidas Puntos y tal Para, por ejemplo Medir el centro del tapete Medir ciertos ángulos Medir zonas de desplique Ya os digo De manera que sea personalizado Al juego que vosotros queráis jugar ¿Vale? Y esto es opcional Nosotros lo hemos elegido El tapete básico Sin layout Porque, bueno, a mí personalmente Y yo creo que a Jimmy tampoco Nos gusta mucho el layout Pero sí que es verdad Que es muy cómodo Lo que pasa es que nosotros Para el tema de la grabación Preferimos siempre que sea real Y visualmente más claro ¿Vale? Y bueno Por lo demás Esto, ya os digo Como es de tela Es lo que os digo Se puede mover como queráis Y vamos No tiene ningún inconveniente Además, creo recordar Que se puede planchar incluso Y se puede meter en la lavadora Si se te derrama algún líquido Mientras estás jugando Y te estás bebiendo Un vaso de agua Una Coca-Cola O lo que quieras ¿Vale? Y si te enfadas ¿Qué es lo que puedes hacer? Pues se acabó el juego ¿Vale? Entonces fijaros que eso Con otros tapetes A lo mejor no se puede hacer Tan fácilmente ¿Vale? Bueno El tema es el siguiente Ventajas ¿Qué ventajas tiene este tapete? Por supuesto Transporte y almacenaje Absoluto O sea, esa es la ventaja Principal de este tapete No pesa nada ¿Vale? A ver Contrapartida que yo le veo Pues bueno La contrapartida La única El único punto negativo Que yo le veo A este tapete Es cuando estás jugando Con Jimmy ¿Vale? Porque si estás jugando Con una persona patosa Que a lo mejor Va a coger el dado Va a coger la miniatura No sabe dónde están sus piernas Que lo arrastra con esto Pues entonces Este tapete sin querer Como no pesa mucho Se puede mover Pero bueno Ya os digo Nosotros lo hemos probado Ya un par de veces Y bueno Si que es verdad Que a veces se te mueve un poquito Pero bueno Lo pones en el sitio Y tampoco pasa nada ¿Cómo quedaría Lo que es la escala? Pues bueno Vamos a poner aquí Algunas miniaturas Para que le echéis Un vistacito A cómo queda el tema Ya os digo Este juego Esto perdón Este tapete para nosotros Es para Marvel Crisis Protocol Por lo tanto A ver si Jimmy Se acerca un poquito Y podéis echarle un vistacito Pues al detalle ¿No? Acércate ahí Nada Ya os digo Lo que es la calidad de impresión Que al fin y al cabo Yo es lo que valoro Principalmente del tapete Es buenísima ¿Vale? Y además No lo hemos comentado Pero lo que es el catálogo Es brutal O sea Yo nunca había visto tantos tapetes Diferentes en un catálogo Por lo tanto Ese punto también Es muy importante Porque claro Siempre acabas con los mismos tapetes Y ya os digo Nosotros este lo hemos cogido así Que fuese diferente Que no fuese urbano 100% ¿Vale? Esto es como si fuese A las afueras de la ciudad Y nada chicos Ya os digo Yo creo que El unboxing Por ahora Vamos No tenemos mucho más que añadir ¿Vale chicos? Os vamos a dejar en la descripción del vídeo Donde podéis encontrar Todos estos tapetes ¿Vale? Que ya os digo Que es Wargame Tokens La tienda de nuestro compañero Iván Muchísimas gracias Iván Por colaborar Y bueno Tenemos que decir otra cosa Muy importante ¿Vale? Este tapete Lo vamos a sortear ¿Vale? Porque ya que nos lo han regalado Nosotros Lo queremos Vamos Lo queremos regalar también A todos nuestros suscriptores ¿Vale? Queremos que lo disfrutéis Exactamente Lo podemos disfrutar nuestras partidas Entonces Lo regalaremos en el sorteo Que ya lo hemos hablado con Iván Y le ha parecido bien Y además va a ser este tapete Sí, sí Va a ser este tapete ¿Vale? Por lo tanto En el sorteo De la semana que viene Pues bueno Siempre habrá una persona agraciada Que se lo lleve para casa Y ya os digo Se lo va a llevar En un sobre diminuto Porque esto Como podéis ver No ocupa absolutamente nada ¿Vale? Pues nada chicos Espero que os guste Si queréis un tapete bueno para juego Muy recomendable esta casa Y además es una casa de aquí española Cosa que también Pues es importante Sí, te agradezco Y nada chicos Espero que os guste mucho el vídeo Ya sabéis dónde encontrar los tapetes Aquí en la descripción Y nos vemos próximamente en el canal Con partidas de Crisis Protocol Y de muchos otros juegos Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!